Música Leni Sobal Barro es una de las mamás participantes de los procesos de educo en Ginotea que fomentan la educación inicial. Nos enseñan los primeros movimientos de los bebés, que el bebé donde empieza a escuchar, donde empieza a tener razón de sí mismo y luego vemos la importancia en la escuela porque los clubes familiares nos enseñan mucho sobre la educación inicial. Desde su experiencia comparte cómo sus hijos han desarrollado habilidades. Decíamos el niño va a ir a clase cuando tenga 6, 7 años y vemos hoy en día la importancia que es porque por ejemplo en mi persona mis niños son dos, por los momentos dos que asisten a clase, ellos iniciaron con 3 añitos, donde ellos empiezan a relacionarse con las personas, empiezan a convivir y a dejarse llevar por las personas y donde ellos más desarrollan. Y vemos la importancia porque es la etapa donde el niño empieza. Leni está dispuesta a continuar hablando en su comunidad de la educación inicial para que los padres de familia se interesen más por el desarrollo y educación de la primera infancia. Seguir capacitando a los padres porque, por ejemplo, si yo no sigo en esas capacitaciones, yo puedo llevar esa enseñanza a la escuela o con las otras madres que lo hemos convivido y darle ese seguimiento para que no se pierda eso de que sí es muy importante la educación inicial. Javier Cortés, Niños, Cámara, Acción Gracias Javier por tan lindo reportaje. Podemos apreciar cómo Leni pone en práctica lo que aprende en los clubes de educación inicial en el norte del país. Así es, Camila Leni hace una gran labor en el norte del país, pero para eso vamos a nuestro segmento Pequeñas Voces. ¡Vamos! El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Bienvenidos a nuestro segmento Pequeñas Voces. María José, el día de hoy nos acompaña alguien muy pero muy especial. Él es Giancarlos Herrera, técnico de proyecto de Educo. Bienvenido Giancarlos, pero Lin, si te quiero contar que el día de hoy hablaremos sobre la educación inicial. Pero cuéntenos, ¿por qué es importante que nuestros papás nos lleven al colegio desde temprana edad? Es muy importante porque los niños desde las primeras edades comienzan a aprender y son como la esponja porque aprenden de todo, ¿verdad? Ya como más, como que más grandecito, como que nos cuesta un poquito aprender, pero los niños en las primeras edades aprenden fácilmente y es cuando los papás y las mamás pueden llevar a sus hijos y a sus hijas para que no pierden esa oportunidad de aprender. Giancarlos, fíjate que le quiero contar que con respecto a lo que acaba de decir de que los niños somos como la esponja desde que vamos a los tres años a preescolar. Yo tengo un hermanito y él es de las personas que si usted le está diciendo algo, él lo retiene porque cuando él está en primero y segundo nivel, a él le costaba escribir, pero era así de rápido cuando yo no le preguntaba, ¿qué es este color? ¿Cómo se llama esto? Decímoslo en inglés, decímoslo en español y siempre a él le hacían exámenes oralmente y yo me quedaba asustada por cómo su cerebro mantenía todo lo que la profesora decía. Eso está muy bien, ¿verdad? Sí, y además también porque en esas primeras edades los niños también desarrollan su pensamiento, desarrollan la imaginación y es también la oportunidad para que los niños también puedan socializar entre ellos y también porque se desarrolla mucho también el lenguaje y como te decía también el pensamiento. La verdad es que cuando yo estaba en preescolar a mí me encantaba ir, yo me acuerdo que cuando empecé a ir, yo no, yo lloraba porque no quería estar, pero ya con el paso del tiempo me fui acostumbrando con los compañeros y me acuerdo que era como que súper y cuando ella me decía, María, levántate y yo me bañaba, me vestía rapidísimo para ir al colegio y me acuerdo que ella era una de las mejores estudiantes. A mí me encantaba, yo copiaba rápido, le respondía bien a la profesora y hasta hoy en día sigo siendo así con tanta energía. Qué bueno María José que decías, poniendo en práctica desde pequeña todo tu aprendizaje y siempre sea excelencia académica. Pero Ian Carlos, yo quiero preguntarles, ¿cómo Educo pone en práctica que los niños desde temprana edad vayan al colegio en zonas rurales de Nicaragua? Mira, al inicio del 2016 encontrábamos en las comunidades rurales a muchos niños desmotivados por ir a los preescolares porque consideraban que eran muy aburridos y también muchos padres y madres no les daban la importancia a los preescolares y no los mandaban a la escuela. Entonces lo que hicimos nosotros fue como Educo, que es una organización que trabaja por la cooperación, por la educación, comenzamos nosotros entonces a apoyar a los preescolares. Recuerdo que dimos bastantes materiales para mantener la motivación en los preescolares y también para que las niñas y los niños comenzaran a desarrollar también muchas habilidades y talentos. Me acuerdo que comenzamos a darle trajes folclóricos, también muchos materiales para dibujos, para colores, también equipos de audio, sonido, también dimos algunas músicas, músicas infantiles también. Y la cosa es que fue bonito cuando los niños comenzaron a desarrollar sus expresiones artísticas y entonces los papás y las mamás vieron lo bonito que estaban haciendo los niños. Y fue entonces cuando los padres y las madres también comenzaron a motivar a sus niños y a las niñas para que fueran a clase. Los niños también, por supuesto, se sintieron muy motivados y alegres por lo que estaban haciendo. Pero ojo con esto, muchas veces el apoyo que puedan dar los padres y las madres es muy importante a los niños y a las niñas en preescolar. Cuando los niños reciben el apoyo de los papás y las mamás, los niños se sienten muy felices y tranquilos. Decían los niños, yo me siento muy feliz cuando mi papá y mi mamá vienen a la escuela. Jean Carlos, quiero que nos regale un mensaje muy bonito, ya que estamos hablando de la educación inicial para nuestros maravillosos televidentes, ya sean profesores, papá o niños. La educación es muy importante y cuando los padres y las madres damos la oportunidad para que los niños vayan a la escuela, entonces los niños se desarrollan. Miren qué importante es esto, la educación aporta mucho al desarrollo de las personas. Cuando hay educación, la educación transforma a las personas, transforma también a las comunidades, transforma a la familia, transforma al país y también transforma al mundo entero. Miren lo que hace la educación, ¿verdad? Entonces por eso es importante que nosotros podamos educar. Hay que darse la oportunidad para educar y también para educar a otros también. Así es, Jean Carlos. Muy bonito el mensaje que nos acaba de dar, ¿verdad María José? Sí, yo creo que es muy importante ponerlo en práctica. Qué bueno María José, ya que estamos en clase ya, creo que ahora sí los niños que vayan a una nueva etapa en su vida, que no se pongan a llorar porque es muy bonito aprender, es muy bonito saber los números, aunque sean infinitos, pero igual es hermoso. Bueno María José, este fue nuestro segmento Pequeñas Voces. Gracias Jean Carlos por habernos acompañado el día de hoy. Y todos a la escuela entonces. Todos a la escuela y a aprender, por supuesto que sí. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!